buenas tardes nuevo vídeo está quedando un poco más relax recientemente ya tiene dos semanas para ser exacto que inicié este protocolo anteriormente hace como tres meses está usando el propio nato de testosterona 100 miligramos pero si está baro yo tiendo a aromatizar bastante y diario o sea en este caso especial tanto el ciclonato como el propio nato de testosterona yo me lo inyecto diario por vía subcutánea no yo dice diseño mis vehículos como para que pueda ser administrado por esa guía me lo inyecto en unidades con jeringa de insulina y se absorbe de la misma manera que por venta muscular obvio tarda un poco más en llegar al medicamento pero tenemos esos beneficios en mi caso así me aplico la testosterona no me gusta estarme inyectando testosterona todos los días y si estoy sacando unidades o dos veces a la semana prefiero mientras menos inyecciones mejor en mi caso particular entonces he estado jugando con 125 miligramos de esperado a la semana en 20 unidades este 20 unidades diarias 20 unidades diarias de verdad de las cuales esas 20 unidades tienen este 50 miligramos de masterón verdad porque porque dice el mil vial puse la mitad del ciclonato de testosterona que era de 25 de 250 miligramos 5 mililitros y los otros 5 mililitros de masterón de 100 miligramos este así lo así lo estoy manejando ahorita incluido oxandrolona primero empecé con 20 miligramos y ahorita voy con 30 miligramos y apenas antier lo empecé a meter y ya me siento un poco más duro verdad entonces estaba haciendo algunas pruebas en base a esto porque a mí la testosterona yo no aguanto 250 miligramos de testosterona habemos cuerpos que no aguantamos esa cantidad de testosterona y es muy común verdad que siempre te pongan 500 miligramos 700 miligramos y digo bueno no todas las personas aguantamos eso yo lo máximo que aguantamos testosterona creo que es un sustenón 250 y me andaba muriendo de las de los efectos de la ginecomastia no la el ardor en las tetillas y todo y estar tomando anastrazol para controlar el estradiol y subida y bajada de estradiol por ese tiempo estar ajustando el anastrazol y todo pero yo 250 miligramos en mi cuerpo a como soy no lo aguanto ni lo tolero no y últimamente cuando me sometí un reemplazo hormonal de un año prácticamente con cipionato fueron 150 180 este se me empezó a caer el cabello y por eso es que yo decidí bajar la dosis de cipionato de testosterona a la semana y yo me siento bien me siento bien mi libido me siento bien en fuerza en entrenamiento y todo entonces hoy me hice unas analíticas en la mañana para ver como 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 estamos no entonces estos son los resultados de las analíticas con 125 miligramos cipionato a la semana bueno pues estos resultados yo soy masculino de 41 años perdón como pueden ver aquí ya se está inhibiendo la rutinizante o sea la rutinizante la encargada de hacer la testosterona a través de la dieta circular y ya está bajando la folicula estimulante en este momento no estoy usando buena tropina por ione humana o sea el famoso choragón pero ya lo voy a incluir la próxima semana por un aspecto de salud testicular salud de la función de los testículos hay muchos que veo que sus seminarios dado por ciertas personas dicen que no al uso de buena tropina pero si se debe usar porque es tu salud este testicular luego cuando estás inhibido 10 semanas este 12 semanas o este inclusive 15 y no usaste buena tropina ya con los testículos sumamente atrofiados y es cuando cuesta más trabajo recuperarte y tienes que usar más dosis de choragón no entonces en este caso pues ya la voy a incluir la siguiente semana ahorita la testosterona me salió en 5.66 nanogramos por mililitro de un margen de 1.8 a 9.48 que se me hace un margen adecuado porque los valores que a veces sigo manejados es de 200 nanogramos que es que sería baja a 1.200 por decilitro por decilitro por decilitro entonces 5.6 es un buen rango que estoy manejando yo me siento bien y todo pero aquí el punto importante es que estoy manejando un un como se llama un rango de testosterona que no me produce los efectos androgénicos ahorita voy a hablar un poquito más de eso no se me está cayendo el cabello este no me están saliendo entradas no estoy teniendo la cara cebosa eso es lo que a mí en este momento me importa a mí yo me siento bien me siento bien con mi libido me siento bien eso es para mí ahorita a mis 40 años lo que yo estoy buscando la distribución de gas de grasa y la recomposición corporal eso se va a ir dando con florbeña pasando las semanas y la acción de los otros anabólicos el masterón si incremento la dosis o de la oxandrona es lo que me va a dar la calidad muscular pero aquí ya estoy controlando esto si yo quiero subir digamos que a un 7.6 de testosterona pues posiblemente me anime a me anime a consumir 150 miligramos de cipionato de testosterona para ver cómo estoy ya lo llegaría a esa frontera si una persona que pesa aproximadamente 99 kilos mido un 80 exacto no 79 por ahí entonces eso es lo que a mí me está funcionando aunque el estradiol habíamos quedado ya había dicho que en vídeos pasados el estradiol debe estar entre 22 y 30 no pico gramos ya lo habíamos ya lo habíamos dicho esto está establecido vas a los cursos de farmacología ni siquiera saben en qué rango está no y si y si alguien lo sabe pues no lo no lo publica o no es una pregunta muy habitual en eso y yo le he preguntado en su tiempo a preparadores este reconocidos y pues no saben no no sabían en ese tiempo ahorita posiblemente ya sepan entonces lejos de este de estar este tirando por esa parte del estradiol aquí lo estoy manejando con el famosísimo eczema están o igual famoso aroma sin yo me compré uno de similares un similar y me está funcionando bien la pastilla es de 25 miligramos y me estoy metiendo la mitad todos los días de lunes a viernes hoy sábado no la tomé y me está manteniendo este rango de estradiol pero creo que la siguiente semana lo voy a meter un día sí un día no para que mi rango de estradiol pueda subir como en un 18 o me quede en un 20 verdad que es que tendría como que más funciones este anabólicas porque recordemos que el estradiol también tiene funciones anabólicas nos hace sentir bien este nos hace estar de buen humor este nos hace afectar al ínido todo eso tiene mucho que ver este los receptores de estradiol que están en el cerebro influyen mucho en el de la sensación influye mucho en las erecciones todo está relacionado ni tan alto ni tan bajo ni tan bajo no entonces aquí este estoy manejando esto posiblemente me quede con eso con ese rango de testosterona e incremente las dosis de anabólico de master o de oxandrolona porque en este caso yo me estoy cuidando que no se me caiga el cabello al menos tengo ahorita 41 y quiero tener a mis 50 años todavía tengo un poco cabellero y después de eso que dios dirá verdad verdad bueno entonces este aquí estoy poniendo algunos beneficios y recomendaciones acerca de esto que estoy haciendo y el por qué es mi recomendación no elevar tanta la testosterona arriba de 250 miligramos o 300 agua no competidores a personas que somos este que estamos avanzados en el gimnasio y queremos tener un cuerpo y usar seguir usando anabólicos porque cuando respecto a la competición posiblemente los rangos de testosterona tienen que ir un poco más altos y diferentes ajustes no pero yo hablo del más del 80% de la población que es consumidora de anabólicos no del 20% que es competidor no aunque también eso lo podemos adecuar bueno pues en primer en primer paso este pues no hay no hay una alteración de la dinotestosterona y si bien no no me la medí yo luego luego detecto que se empieza a caer el cabello entonces pues aquí estamos escapando un poco de esos de esos síntomas androgénicos al mantener esos rangos de testosterona cuando tú me subes arriba de 1200 de 1300 este nanogramos me llegas a 1800 y tú feliz porque tienes mucha testosterona me estás haciendo un desequilibrio hormonal y ese equilibrio hormonal va desde la elevación de la dinotestosterona y la elevación del estradiol pero bueno dices tomó anastrazol pero hay que tener mucho cuidado con el anastrazol porque no es no funciona igual que el examen está no entonces ya hablaré otro vídeo más de eso no pero aquí en este caso el examen está no lo que hace es tiene un buen manejo de estradiol obvio lo tienes que estar tomando diario no porque dura aproximadamente 20 horas en el cuerpo no pero en este caso es esto es lo ideal está la hidrotestosterona yo me siento bien este creo que estamos estamos escapando un poco de esos síntomas androgénicos no este no hay afectación de la próstata porque recordemos que también alterar la hidrotestosterona se nos inflama la próstata y más con ciclos largos estás usando 500 miligramos de testosterona era o 300 miligramos y pasa mucho me ha pasado clientes que termina el ciclo este recuperan su función este testicular y todo bien y de repente van al baño y tienen un goteo después de después de hacer después de orinar y pues hay manchado no y ahí es la primera señal de que está inflamada la próstata y tarda un poco en desinflamarse no esté aquí con estas dosis de testosterona pues hay un buen manejo de estradiol acorde al examen está no pero aquí como dije tal posiblemente lo ponga un día sí un día no ya son ya no para ver cómo funciona para elevar un poquito más el estradiol y tener esa esas funciones esos beneficios de que vendrá el estradiol el en este caso es una recomendación mucho uso de hcg para mantener la activación testicular el famoso choragón choromión hay dos desde que de 500 a 250 unidades cada tercer día lunes y jueves quintas unidades o ese cada tercer día 250 unidades que es lo que dice la referencia los 150 y 500 para mantener la parte de fertilidad en teoría no aquí es importante recalcar esto lo que todo se lo recalco a todo mundo porque porque los testículos se atrofian y se hacen pasita entonces este pues te imaginas este estar 13 15 semanas con el inhibido con inhibición y piensas que con un show de de choromión te vas a ir luego luego posiblemente si tengas esa reacción pero vuelve a caer en picada entonces aquí la recomendación es usar la gonatropina durante el ciclo eso está de ley hay fuentes y referencias está no la estoy citando acá porque no me gusta hablar por hablar pero ahorita las no las cité porque les estoy hablando un poco acerca del ciclo no pero aquí en la en la página a esto hablo de eso ya están citadas las referencias y lo que hace esto es que permite sustancias que usan más anabólicas posiblemente metamos una bolde un primo volán porque si nosotros ya tenemos nuestros niveles de testosterona bien verdad pues podemos irnos con las sustancias más anabólicas para tener un músculo más magro y aquí ya cubrimos esta parte de bienestar que es el uso adecuado de la testosterona verdad porque porque nos vamos a ir con más oxandrolona más primobular o posiblemente rompamos este un poco la de esa frontera y nos vayamos a un deca un trembo nada pero éste permite sustancias usar sustancias más anabólicas acá hay las menos afectación de la función en dotelial recordamos que el endotelio es la capa que está en la toda en las venas y es por donde que tiene conexión con con todo el con todas las arterias y todo entonces se hagan de cuenta que si se inflama con el uso de testosterona pues hay una cierta inhibición del óxido nítrico y por lo tanto no puedes recorrer bien toda la sangre y por lo cual no llega bien la sangre del pene que es lo que nos estamos ahorita abocando ya hablaré un poco más de este tema porque este es un tema son temas más específicos y más acordes y hay que sustentarlo bien y hablar bien y sustentarlo y con citas y hablar el porqué de esta función entonces hay menos afectación este menos con las cantidades de testosterona y menos inflamación la sangre fluye bien al pene y podemos estar bien en ese aspecto entonces palomita bueno y aquí este esos rangos de estradiol esos rangos de hidrotestosterona esos rangos de testosterona con el manejo del examen estano hacen que que el examen estano eleve la la globulina o sea baje un poco la globulina fijadora y nos suerte más testosterona libre aparte del buen manejo del estradiol y no hay un rebote ya hablaré de estos dos temas ahí está también en la página del porqué los inhibidores son de origen esteroideos y otros no entonces eso influye mucho y a mí en el caso me está funcionando bien el esa parte la el usar este inhibidor de aromataza y es la globulina fijadora hormonas sexuales está controlada tengo más testosterona libre estoy controlando el estradiol y tengo más este más líbido y tengo mejor sensación por qué porque se usa mucho el provirón en el ciclo y últimamente el provirón está escaso entonces pues si no tienes provirón pues ocupa el examen estano aquí es algo que es muy importante verdad porque también podemos estar fuertes y están con sonido anabólicos pero recordamos que si no que si no controlamos bien el estradiol pues ahí se nos afecta todo y es cuando viene la impotencia sexual y puedes estar usando anastrazol y tenerlo controlado y todo pero no 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 llegas a ese rango y hay días en los que vas a estar bien y hay días en los que vas a estar mal en cambio el examen estano lo que hace es mantenerlo normal y te da esa sensación de más testosterona libre menos globulina fijadora hormonas sexuales y buen manejo de la líbido verdad y tienes deseo sexual que pues eso es lo padre que estás usando anabólicos siente los beneficios y éste tienes ese deseo sexual bueno pues esto ha sido todo no me quiero alargar más hoy te estoy haciendo pruebas pruebas con vídeos un poquito más largos les tengo que hablar mucho de esta afectación de la función del endotelio es un tema muy aparte para 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 no hablar ni ni decirles a lo que no debería ahorita ahorita no tengo ahorita la documentación porque también requiero leer requiero estudiar y no todo lo sé verdad pero esta prácticamente sería la lo que está pasando ahorita con el este ciclo que escogí y a mí muchos van a decir pues es que eso no te va a hacer nada eso es que no vas a tener nada vuelvo a repetir este a mí me las sensaciones de bienestar de libido ganancia de masa muscular mejoría de mi rendimiento y tener ese beneficio de ese pequeño reemplazo hormonal a esas dosis y usar sustancias anabólicas más más elevadas con un poquito más de enfocado en esa área no entonces cualquier duda este corrección con todo con mucho gusto estoy aquí no entonces espero que estén bien pero que les haya gustado mis vídeos ya publicaré más temas acerca del estradiol yo mucha investigación al respecto y me gusta estarlo compartiendo no saludos